Por eso pa'l carnaval solito me voy a chumar y con apero de coplas mi potro de gritos yo lo hay de ensillar Chaya de los pobres te he de esperar con una vigala para cantar con gustito aloja mi carnaval sube tu fuego en el polvadera sube tu fuego en el polvadera Por la frescura de una lojita colada sencilla y enharinada